No, según que no. Yo he apostado por una niña de chulo. ¿Cuánto va a apostar? No, nadie me ha dicho. Si ganas me das a mí. Yo lo di. A ver. Uno. ¿Va a contar? Uno. Diez. Uno. Ocho. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Una! 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 ¡Qué gemelos! No, no, está bien. Tiene dos colores. Son gemelos pues. ¡No, no, 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 no. Yo lo tengo de arriba y él le me... ¡Otra me luchaba! ¡Tambuquilla! ¿Él le piste? ¿Yo no me acuerda? Sí, no, no salió. No salió aquí. Daniel, ahí está para acá Donito Donito Ahí va No le hagan puya Ya se llega a poner el chiquitito de ella Ya, ya le hagan Los niños Vieron, han traído una araña de antemano ¿Ves? Uy, sí Miren, es él Se comió un cabello ¿Eso no es el cabello? ¿Vale? ¿Vale? No, no estaba ¿Por qué no? ¿No le va a dar una patada? No le va a dar una patada No le va a dar una patada ¿Vale? ¿De dónde está abajo? Este es el cabello ¿Vale? Veinte Ahora, vamos a contarle veinte 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 Diecinueve Diecisiete Diecisiete Dieciséis Quince Quince ¡Quince! yo le dije pues niña yo le dije pues le dije que ibas de brilla yo le dije pues bueno las felicitaciones pues las felicitaciones yo le dije ganado 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 yo le dije a usted que hay una hembrita no ¿Usted no me dijo? ¿Cómo no? Yo no estoy, yo no estoy ahí. En la caja le dijo nada. En la caja le dijo nada. Y Anthony, a Anthony no sale ninguna pantalla en la construcción. Esto está bien. Ady, el de a pato no lo va a limpiar hasta que no acá. El de a pato no lo va a limpiar acá. ¿Por qué está en mi cara? Lo hice muy arriba. Yo le tiré con la pelota, creo yo. Yo le dije que no le puedo dar a usted. Pero yo por eso me alejé. Pero yo pensé, no sabía si era este. ¿Este era pudo competir? ¿Era competir? Si le hubiera dado la mano a David, él hubiera quedado arrozado la cara. No, él con la pelota. ¿Este no lo va a limpiar así? Déjalo. Allá está en los dulces. Vamos para las fotos con los dejo. Ay, ¿a qué hora llegó Ale? Hasta ahorita viene llegando. Hay que ver el video. Mira, hasta ahorita viene llegando. Ale. Brie, ¿no te vas a... No, tú piste nada tú. Ya no lo topen. Aquí no lo topen. No lo topen. Ah, ahorita va a suceder. Que te vayan a traer. Mira el capatón. Ah, 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 ah. Ah, ah. Vengan. No lo topen. Aquí pód pointless para los con ellos. Y le tomo. Quitamos eso. Sí. Ya. Ya está. Yo le adverte Sí Estaba igual que la Jill Cuando me dijeron que era de mi No, pero mejor que puede ser el maldito No les olvidé nada Acá hay otro Azulo Ah, porque yo quería No, yo decía que Es que... Siii Mami No sé que sea mamá de una niña Venga Pues Dios te está dando la bendición A ver Ahí voy yo Dejele que este es un video Para que la Yuli la tiene Un video A ver 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 Ahí va A ver 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 Bien.